Buenos días, hoy es primero de septiembre, iniciamos el mes. Nos acompaña el Evangelio de Mateo capítulo 25 del 14 al 30. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y uno solo a un tercero. A cada uno según su capacidad y después partió. Enseguida el que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco. De la misma manera el que recibió dos ganó otros dos, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su Señor. Después de un largo tiempo llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. Señor, le dijo, me has confiado cinco talentos, aquí están los otros cinco que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su Señor. Luego el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, me has confiado dos talentos, aquí están los otros dos que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Por último el que había recibido un solo talento le dijo, Señor, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Tuve miedo y fui a enterrar tu talento, aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. Quítele el talento para dárselo al que tiene diez, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, lo lindo de esta parábola es hacernos pensar que no es más quien más recibe, sino más bien aquel que es capaz de trabajar, su talento, su capacidad, su don, su vida. No podemos ser mezquinos y pensar que Dios ama más a los que más talentos tienen o reciben, todo lo contrario. Dios ama a todos y lo que quiere es que aquello que recibimos, mucho o poco, pero nuestro, lo hagamos dar fruto. Y cuando decimos esto, hablamos en concreto de poner nuestra vida al servicio de una causa que valga la pena. Una causa que no perezca en el tiempo. Una causa que trascienda y vaya más allá de toda ideología, de todo pensamiento. La causa del reino de Dios anunciado e instaurado por Jesús. Esto es lo más precioso del Evangelio del día de hoy. Te reto a ti, te reto a seguir adelante, te reto a ser valiente, te reto a que continúes siendo luz, a que sigas explotando esos dones que mi Dios le ha dado. Hay mucho bien que hacer en este mundo. Eso poquito que el Señor te dio, conviértelo en mucho para satisfacer el hambre y la sed de tanta gente que necesita. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas feliz día.